En esta guía te voy a explicar cómo sobrevivir en Space Marine 2 de forma concisa y clara. Esto está orientado a operaciones, pero sirve para la campaña también porque es más fácil. Ahora bien, combos. Se los voy a mostrar con la espada sierra, pero aplica a todas las armas y también lo voy a mostrar sin enemigos para que se vea bien claro. Este movimiento es el movimiento de correr. Correr y atacar. También se puede conseguir mediante evasión. Hacemos evasión y atacar y vamos a ver este movimiento. ¿Por qué es tan importante? Porque este movimiento va a dañar a muchos enemigos al mismo tiempo y nos va a dar la oportunidad de hacer un disparo a los enemigos que nos va a recuperar armadura. Esos puntos que ven arriba debajo de la vida son los puntos de armadura. Los vamos a perder constantemente y los vamos a ganar. Y los ganamos con todo lo que provoque animaciones. Por lo tanto, este simple movimiento de carrera o de evasión y ataque va a generar un ataque que va a provocar que el enemigo quede en un estado de ejecución. Vamos a dispararle y eso nos va a dar un punto de armadura. Luego se los voy a mostrar en acción. Siguiente. Evasión. La evasión se puede efectuar luego de que se termina cada ataque del combo como pueden ver, pero no en el medio. Sin embargo, el bloqueo puede interrumpir cualquier ataque. Y esto es muy relevante de saber. Puede hacerse evasión o puede hacerse bloqueo para defenderse de los enemigos. Pero tienen que entender que el bloqueo es automático, inclusive en combos muy largos y muy lentos. Como pueden ver, el último ataque se puede frenar para efectuar un bloqueo. Y el bloqueo puede ser un bloqueo perfecto o puede ser un simple bloqueo. Lo mismo que la evasión. Las evasiones perfectas y los bloqueos perfectos nos van a dar la oportunidad de generar una ejecución. Lo cual nos va a recuperar una barra de blindaje. Esto es muy importante que lo entiendan porque vamos a perder blindaje todo el tiempo. Y lo vamos a ir recuperando mediante este tipo de movimientos. Combo de bloqueo al enemigo. Mediante este tipo de ataques, en el cual hacemos un ataque ligero, seguido de un ataque pesado, en especial con la espada sierra, podemos dañar la postura del enemigo. Por lo tanto, el enemigo no va a poder atacar. En algunos casos sí nos va a poder atacar. Pero a términos generales podemos bloquear al enemigo con este simple combo y matarlo cuando está solo. Ahora bien, el combo completo de la espada sierra es un combo que es bastante efectivo. Pero no se puede utilizar la mayor parte del tiempo porque no nos da tiempo. Nos atacan antes de que lo terminemos. Por lo tanto, tenemos que intercalar este tipo de combos con ataques pesados que básicamente son ataques que disrumpen al enemigo. Y el mejor de los ejemplos es el pisotón que da luego del tercer ataque. Como pueden ver, son tres ataques ligeros y luego un ataque pesado. Este pisotón lo que va a hacer va a ser separar a los enemigos y nos va a servir especialmente en hordas. Cuando estamos confundidos por la cantidad de enemigos, en especial pequeños que tenemos, este tipo de ataque nos va a dar un poco de espacio. Y si tenemos suerte, va a dañar lo suficiente a algún enemigo como para hacer un remate. Recuerden que siempre que vean un remate, tienen la posibilidad de recuperar blindaje. Ataque de carrera. Este es uno de los movimientos más efectivos y menos atendidos de todo Space Marine 2. Básicamente, corremos en una dirección y presionamos el ataque ligero y vamos a hacer un ataque como el que estamos viendo. También podemos evadir e inmediatamente luego de evadir hacer el ataque ligero y vamos a generar el movimiento, que es un movimiento circular. Lo importante de este ataque es que va a generar una acción de oportunidad para dispararle a un enemigo. Esto es cuando aparece un símbolo para dispararle a un enemigo encima de la cabeza. Y lo vamos a efectuar haciendo clic en disparo. Lo importante de este ataque es que nos permite ganar un punto de armadura. Y esto es muy importante, sobre todo en la mitad de una horda. Imagínense este movimiento en la mitad de una horda de enemigos. Nos permite mantenernos móviles, nos permite pegarle a muchos enemigos al mismo tiempo. Y a la vez, nos permite recuperar el daño que estamos recibiendo. Porque vamos a recibir daño. Pero si cada uno de estos ataques genera un ataque de oportunidad, vamos a dispararle al enemigo y recuperar un punto de blindaje, manteniéndonos con vida aún dentro de la horda. Es uno de los movimientos menos utilizados y tal vez más importantes, en especial para sobrevivir en esos momentos de caos y confusión. Bueno, atacar enemigos mayores en la mitad de una horda puede ser muy difícil. Sin embargo, miren este movimiento. Es básicamente evasión y ataque. El mismo movimiento que genera acciones de oportunidad contra minoris, podemos utilizarlo contra mayores. Imagínense que hay un enemigo mayores justo parado en el centro. Lo golpeamos e inmediatamente nos movemos y lo volvemos a golpear y nos movemos y lo golpeamos. De esta manera no nos va a poder atacar, no nos va a poder golpear con sus espadas, incluso cuando hace los ataques más fuertes. Esta es una forma muy efectiva de destruir un enemigo mayores dentro de una horda o cuando el caos se presenta. Y es momento que hablemos del rifle de fusión. Una de las armas más poderosas de Space Marine 2. Hay otras armas que realmente funcionan muy bien y sirven para lo mismo que les voy a explicar. Pero en este caso voy a utilizar el rifle de fusión como ejemplo. Que lo pueden utilizar tanto el especialista como el vanguardia y también el pesado pero en una versión más poderosa. Lo importante de este arma no solamente es que destruye sino que también empuja a los enemigos. Por lo tanto, en muchos casos nos hemos enfrentado a enemigos que cruzan las espadas y no podemos hacerles absolutamente nada. No los podemos atacar y básicamente nos atacan mientras nosotros atacamos y perdemos un montón de vida. Bueno, intercalar el ataque cuerpo a cuerpo con ataques del rifle de fusión es extremadamente efectivo. Lanzar un ataque de carrera y luego inmediatamente disparar con el rifle de fusión de esta manera. Podemos hacer que el enemigo se tambalee y mientras tanto darle un combo completo de combate cuerpo a cuerpo. De esta manera ahorran munición porque pueden dispararle y va a ser muy efectivo si le siguen disparando. Pero van a perder munición y además de eso el arma tarda mucho en recargar. Sin embargo, si lo utilizan para desestabilizarlo van a poder rematarlo con un combo bastante largo de combate cuerpo a cuerpo. Mucha gente no lo utiliza en conjunto y créanme que en conjunto es muy relevante utilizar las armas. Del mismo modo, la pistola Volta. La pistola Volta debería ser un arma que se utiliza a larga distancia o para ir mermando a los enemigos antes de acercarnos a ellos. Realmente es extremadamente efectiva para destruir enemigos pequeños y luego acercarse al combate cuerpo a cuerpo. O tal vez inclusive dañar un poco a enemigos mayores y luego acercarse al combate cuerpo a cuerpo. Este es el arma que tienen que tener la mitad del tiempo en las manos. Tiene una enorme cantidad de munición y es mucho más efectiva de lo que la gente cree. Y la cantidad de disparos duran mucho, mucho tiempo. Ahora bien, vamos a pasar a la práctica. Vean como con la pistola Volta se va aminorando la cantidad de enemigos. Y luego hay que ejecutar a los mayores para que los enemigos mayores queden destruidos. Cada vez que lo vemos brillar lo atacamos en un remate. Y esto es importante porque hay mucha gente que no remata a los enemigos. Tenemos que rematarlos. Rematarlos nos permite ganar blindaje. Grábanselo en la cabeza porque hay mucha gente que está con problemas en el nivel 1 de operaciones. Y sí, esto que están viendo es solamente el nivel 1. Pero las técnicas sirven para todos los niveles. Es mejor practicarlas en los niveles más fáciles. Como pueden ver acá voy a enfrentarme a un enemigo mayores y lo ataco con ataque de carrera. E inmediatamente salto hacia el costado y lo vuelvo a atacar. Si repito esta acción muchas veces voy a terminar ejecutándolo. Del mismo modo que también podría bloquear sus ataques mediante una patada. Un ataque ligero, una patada. Un ataque ligero, una patada. Y lo termino ejecutando. Pero como pueden ver el ataque con carrera y la evasión son extremadamente efectivos. Y la gente no lo está usando lo suficiente. Las bolitas verdes. Estas malditas bolitas verdes. Se dan cuenta para qué sirve la pistola Volter. Realmente sacárnoslas de encima es algo muy bueno. Y es muy efectivo hacerlo con la pistola Volter. De la misma manera que limpiar esta escalera de enemigos mayores. Realmente es una excelente forma de ahorrar munición. Y de deshacernos de esas esferas verdes que realmente hacen muchísimo daño. Y muchas veces se van a mandar de manera suicida. Pero recuerden, pueden mandarse a la mitad de todo. Sin embargo, tienen que recuperar más cantidad de blindaje del daño que reciben. Es tan simple como eso. Si hay enemigos para ejecutar, pueden meterse en la mitad del combate. Esta es una situación interesante. Porque hay varios enemigos. Pero vean cómo al avanzar y retroceder de forma correcta, no es difícil enfrentarlos. Salir del combate y luego adentrarse una vez más en el combate. Sea con un ataque que estunee, como en el caso del rifle de fusión. Como con una aproximación en combate cuerpo a cuerpo. O tal vez inclusive mandarse a una eliminación. Vean cómo no se recibe prácticamente daño si sabemos cuándo avanzar y cuándo alejarnos. Acá estoy exagerando los movimientos para demostrar que uno puede acercarse, atacar y alejarse sin recibir nada de daño. Un movimiento que muy pocos conocen es este. Que es básicamente atacar cuando estamos cayendo. La mayoría de la gente no lo hace, pero en muchos casos hay una horda de enemigos y podemos reducirla de forma significativa. Lo que van a ver a continuación es una situación bastante complicada. Que se suele dar muy seguido. Terminamos en un espacio muy pequeño con gran cantidad de enemigos a destruir y no podemos salir de ninguna manera. Sin embargo, pueden sobrevivir. Van a recibir daño, pero pueden sobrevivir. Como ven en esta dificultad puede recibirse daño y pueden cometer errores. Cuando estén en dificultades más altas no van a poder cometer errores. Pero vean cómo la evasión o el ataque de carrera que les mostré antes me permite efectuar un disparo que me recupera un punto de blindaje. Por lo tanto, aunque me dañen y pierda blindaje, mientras ejecute enemigos, mientras me mueva y ataque, voy a ganar blindaje. Y a pesar de estar en esta situación tan complicada, si me centro en las animaciones de los enemigos, en bloquear a los enemigos, en evadir de forma perfecta y en hacer estos remates, voy a poder conseguir suficiente blindaje para mantenerme en la mitad del combate. Ahora bien, los destellos azules son destellos que pueden bloquear. O mejor dicho, ¿qué pueden hacer parry? Voy a hacer un paréntesis acá para explicar cuál es la diferencia en los tipos de parry. Porque podemos ver cuando elegimos un arma que tenemos la opción de bloqueo, según las mejoras que tenemos, la opción de balance y la opción de esgrima. Son tres formas de parry diferentes. Pero, ¿qué significa exactamente? Bien, para empezar, no existe el bloqueo. La única persona que tiene bloqueo en la party es el bulwark, es el baluarte, es el que tiene el escudo. Es el único que puede levantar el escudo y frenar a los enemigos. Esa clase, para hacer un parry, lo que tiene que hacer es apretar y soltar rápidamente el botón de bloqueo. Y ahí va a lograr hacer un parry. Si lo mantienen apretado, no van a hacer un parry. Así que ténganlo en cuenta si están utilizando el bulwark. Pero, el resto de las clases no tiene ningún tipo de bloqueo. Son formas de parry. Cuando el arma dice bloqueo, lo que significa es que no pueden hacer parry a los ataques convencionales del enemigo. Por ejemplo, si viene un majoris con dos espadas y les lanza un ataque común y corriente, no van a poder hacerle un parry perfecto. Lo que van a hacer va a ser un parry que va a bloquear justamente el ataque, lo va a frenar, pero no les va a dar el disparo de oportunidad que tanto necesitan. Por otro lado, las armas que son balance tienen una ventana de parry perfecto, pero la ventana es bastante chica. Sin embargo, si son buenos haciendo parry, van a lograr hacer parry perfecto y van a poder hacer el disparo para ejecutar enemigos y ganar un punto de blindaje. Las armas que tienen esgrima quiere decir que tienen una ventana muy grande de parry. Por lo tanto, básicamente, en cualquier momento que efectúen un parry es muy probable que sea perfecto. Ahora, quiero que quede claro. Todas las armas pueden frenar ataques a excepción de los ataques que son de color naranja. Estos ataques son imbloqueables y hay que evadirlos. Pero todas las armas pueden frenar ataques. La diferencia es que las armas que tienen bloqueo no pueden hacer un parry perfecto de ataques normales. Y esto es difícil de entender, así que les voy a dar un ejemplo. Viene un Majoris con dos espadas y de repente lanza un golpe que no tiene brillo. A este golpe van a poder hacerle parry con todas las armas, pero las armas que tienen solamente bloqueo no van a poder hacerle parry perfecto. Mientras que las armas equilibradas van a poder hacer un parry perfecto y las armas con esgrima van a tener una gran chance de hacer parry perfecto porque la ventana es mucho más grande. Pero insisto, esta mecánica no toca los ataques de color azul, los cuales se pueden frenar en el momento indicado con cualquier arma. Ahora, la pregunta más pertinente es ¿para qué usar un arma que tiene bloqueo si es mucho mejor balance y mucho mejor esgrima? Bueno, las armas y las evoluciones de las armas que tienen bloqueo en general tienen mejores stats, hacen más daño o se mueven más rápido o tienen características que las suelen hacer mejor a costa de perder ese parry perfecto en ataques normales. Mi sugerencia si quieren sobrevivir es que siempre vayan por el arma de esgrima, el arma que más posibilidades les dé de hacer un parry perfecto. Ahora bien, sigamos. Voy a insistir con el ahorro de munición del arma principal, usen el arma secundaria o utilicen el arma melee para limpiar los enemigos pequeños. He visto en muchos casos la gente que utiliza el arma principal para eliminar a los enemigos, sin embargo, con el arma melee y con el arma secundaria los pueden destruir. Inclusive, aunque reciban un poco de daño en el medio porque van a terminar realizando ejecuciones y van a terminar con la misma cantidad de blindaje con la que empezar. Por otro lado, el arma secundaria también es muy buena para destruir enemigos de lejos, en especial cuando vienen en cantidad. Porque si utilizamos el arma principal para erradicar estos enemigos pequeños, cuando lleguen los enemigos grandes o cuando se acerquen los enemigos, no vamos a tener munición y vamos a tener que recargar o vamos a tener que buscar más munición. No toquen su arma principal a menos que los enemigos sean una prioridad. Si pueden dañarlos desde lejos y están a salvo, utilicen el arma secundaria. Hay excepciones a esto en las clases que son más de combate cuerpo a cuerpo, donde tienen un arma de plasma como secundaria, en cuyo caso el arma de plasma se utiliza para hacer mucho daño a enemigos y la mecánica es un poco diferente, pero a términos generales si están disparando les conviene usar el arma secundaria para ahorrar munición de la primaria. Ahora bien, hablando de munición, vean donde está la caja de munición. Marquen las cajas de munición. Una vez que las marcan, van a poder verlas a través de los objetos. Esto les va a servir muchísimo en lugares donde pueden hacer una defensa, porque no solamente la van a ver ustedes, sino que la va a ver toda su escuadra y van a poder reabastecerse de munición constantemente. Este tipo de situaciones son las situaciones ideales para gastar toda la munición de su arma principal, que es totalmente OP. Si tienen un rifle de fusión, destruyan a los enemigos. Si tienen un arma de sniper, destruyan a los enemigos. Si tienen un arma pesada, destruyanlos. Total, van a poder cargar munición. Esto es muy importante saber dónde están las cajas de munición. Ahora bien, ven estos objetos que son los objetos rojos que tenemos en el ambiente. Son claramente explosivos. Le hacemos un disparo y volamos una cantidad de enemigos que estén cerca que es monumental. Y suele haber muchos de estos objetos muy al paso. Y no solamente daña muchísimo a los enemigos, sino que no los daña prácticamente nada a ustedes mismos. Aún si tienen al lado un explosivo, pueden utilizarlo para limpiar una horda o limpiar enemigos. Y el daño que van a recibir del explosivo es mucho menor que el que les estaría haciendo la horda. Así que aprovechenlos porque hacen una gran diferencia. Hablemos de la semilla genética. La semilla genética es un ítem que podemos encontrar en algunos de los mapas. Bueno, en todos los mapas de hecho. Y nos va a dar una ingente cantidad de experiencia. Pero es muy importante quién lleva la semilla genética. Porque si el personaje cae, aunque sea una vez, se pierde la semilla genética. Y esto es muy relevante. Por lo tanto, la semilla genética la tiene que llevar a alguien que sea el que no se muere. No importa cuál clase sea. Porque hay individuos que suelen morirse más y otros que suelen morirse menos. Simplemente déjensela al que suele morirse menos. Ahora bien, las malditas enredaderas verdes. Disparen al centro. Van a ver que si les disparan al centro y destruyen el elemento que las genera. Las van a sacar del paso. No los va a alentizar. No los va a envenenar. Y no va a evitar la visión de los enemigos. Lo cual es muy relevante. Les sugiero que las saquen. Si tienen un rifle de fusión o un arma que hace daño en área. Va a ser mucho más fácil limpiarlas. Miren esta aproximación. ¿Cómo saco de encima los enemigos prioritarios? Primero un rifle de fusión a los enemigos más pequeños para que no molesten. Y luego avanzo y salgo del combate. Evitando que los enemigos me hagan daño. No es una cosa que requiere gran habilidad. Es una cosa que requiere prioridad. ¿Qué destruyo primero? Los enemigos pequeños que van a estar molestándome con un arma que permita destruir enemigos pequeños. Y luego me aproximo al primer enemigo y me voy para atrás. Luego me aproximo al segundo y voy para atrás. Si esto lo hacen en conjunto van a poder destrozar a los enemigos sin ningún problema. En especial cuando son grupos pequeños. Sean generosos con los elementos que encuentran en la misión. Destruyan estas cajas y van a ver elementos de blindaje que son relevantes. Van a ver arriba que me suma un par de barras de blindaje. Lo cual es relevante. No tan relevante. Irónicamente no es tan importante para los que combaten en cuerpo a cuerpo. Porque se la pasan perdiendo blindaje y ganando blindaje. Y una vez que apiadan estas dos barras no las vuelven a ganar. Sin embargo es muy útil para aquellos que se mantienen a distancia. Sea un sniper. Sea tal vez uno más support como puede ser el pesado. Sirve muchísimo que la utilicen ellos. Mucho más que un tanque. Pero déjenselas a estos individuos. Dejen y marquen los ítems para que los agarre otro. Prestenle atención a marcar el ítem. Inclusive cuando están jugando con gente random. Si ustedes marcan un ítem o marcan dos ítems. Van a ver cómo se empiezan a comportar ellos mejor con ustedes. Y no van a agarrar todos los ítems. Sino que incluso los van a empezar a marcar. Tal vez no en las dificultades más bajas. Cuando no saben cómo jugar. Pero es algo muy importante la cooperación. Porque si no se coopera no se puede avanzar de forma correcta en el juego. Y van a terminar muriendo por desgaste. Así que sepan distribuir bien los elementos del juego. Ahora bien para cerrar me gustaría mostrarles esta situación. Que es una situación bastante completa. Me aproximo a una horda intentando destruir la mayor cantidad de enemigos que pueda con la pistola Volter. No estoy atacando cuerpo a cuerpo. No me estoy mandando de lleno. No simplemente elimino a algunos enemigos que están en el medio. Y probablemente mis compañeros destruyan a otros enemigos que estén dando vueltas por ahí. La aproximación como ven es pausada. Y voy eligiendo a los enemigos de a poco. Este enemigo está prácticamente aislado. Y lo voy atacando. Total sé que aunque me golpeen de costado. Van a ser solo unos pocos golpes. Y voy a poder recuperar el blindaje. De ahí tenemos enemigos para eliminar. Y los vamos eliminando uno a uno. Vamos viendo cuáles son las prioridades. Los enemigos de lejos en este caso son importantes. Porque no tenemos nada de cerca que realmente nos represente una amenaza. Y esta es la forma en la cual limpiamos una zona de manera muy eficiente. Sin necesidad de ser dioses del combate. Simplemente teniendo en cuenta en qué momento nos conviene aproximarnos. Y en qué momento nos conviene destruir a los enemigos de lejos. Y con qué armas. Porque si se ponen a ver a pesar de que mi personaje podría haber diezmado todo. Con el rifle de fusión no lo utilicé en ningún momento. Sin embargo no perdí nada de vida. Por supuesto esto es fácil. Esta es una dificultad extremadamente baja. Pero lo mismo aplica en dificultades altas. Porque el cambio es el daño que le hacemos a los enemigos. Y el daño que los enemigos nos hacen a nosotros. Por lo tanto las aproximaciones sirven. Practiquen en dificultades bajas. Al punto en el cual no necesiten usar ningún tipo de curación durante toda la misión. Cuando llegan a ese nivel. Pueden pasar a una dificultad por encima. Y luego a una dificultad por encima. En general el inconveniente está en la dificultad 3. La número 1 y la número 2 son dificultades razonables. El problema con la dificultad número 1. Es que la gente no entiende nada de las mecánicas. Pero viendo este video ya automáticamente podrían hacer la dificultad número 1 sin problemas. Y entender en qué están fallando. Una vez que lo encuentran a la vuelta lo van a poder hacer sin problema. Y pasar a la dificultad 2 cualquier gamer promedio lo puede lograr. La dificultad 3 castiga mucho. ¿Por qué? Porque aparecen jefes. Porque aparecen bosses. Es más complicada porque hay menos cantidad de recursos. Y suele tener que irse de forma más cooperativa. Sugiero que vayan con gente de nivel más alto. O que vayan con amigos que los conozcan. Y que cooperen. Porque es muy importante cooperar en las dificultades altas. ¿Se puede pasar la dificultad alta sin cooperar? Sí, se puede pasar. Porque los bots son bastante buenos. No se mueren. Y como no se mueren te terminan reviviendo. Y además terminan haciendo daño dependiendo de qué bots te toquen. Pero la idea es pasar las dificultades altas con gente random o con compañeros. Y son bastante difíciles. ¿Por qué jugar dificultades altas? Porque para elevar las armas necesitamos ítems que nos lo dan en dificultades altas. Si no, no las vamos a poder subir de nivel. Y ahí lo tienen mis queridos hermanos. Me llevó 100 horas aprender estas mecánicas. 100 horas cuando no había ningún tipo de mecánicas. Al principio hoy nadie nos explicaba absolutamente nada. Así que es todo prueba y error. Puede que las mecánicas cambien. Puede que encuentren otros videos que tengan mejores ideas. O que expliquen las cosas mejor. Incluso tal vez algunas de las cosas que digo estén equivocadas. Porque el juego salió hace muy poco. Y todavía los creadores de contenido estamos intentando averiguar cómo jugarlo. O cuál es la forma más óptima de jugarlo. Así que si están viendo esto en el futuro o inclusive en el presente. Prestenle atención a otros creadores. A otras opiniones. Y traten de generar una manera de jugar que les resulte más efectiva. Creo que Space Marine 2 es un juego excelente. Me encanta a cualquiera que le guste el power fantasy de jugar un Space Marine. Este es el juego para ustedes. Me gustaría recordarles que les dejo en la descripción mi link de Instant Gaming. Que patrocine el canal y gracias a ellos pude seguir de hecho con el canal en español. Si quieren comprar Space Marine con rebajas. O a través de ese link si investigan y buscan otros juegos. Van a conseguir otros juegos con rebajas. Y esto los ayuda a ustedes y también ayudan al canal. Y me gustaría saber en los comentarios de todas las cosas que comenté en este video. ¿Qué fue lo que no sabían o qué fue lo que les hizo clic que ahora entienden y antes no comprendían? Me es importante saber cuáles son las mecánicas que más le cuestan. O cuáles son las cosas que no estaban haciendo. E incluso pueden hacerme preguntas para que en videos futuros pueda explicar cómo resolver determinados temas. Porque es muy amplio. Como ven es un video de 25 minutos o más. Y aún no hablé de muchos temas. Y no me centré en el caos. Y no me centré en otras mecánicas. Así que ahí lo tienen damas y caballeros. Respondo al 100% de los comentarios. Si son nuevos en el canal déjenmelo dicho. Así les doy la bienvenida. Y aunque mi Discord está medio muerto. Estamos intentando formar un grupo de personas para jugar este juego. Así que vean el link del Discord en la descripción. Si quieren unirse y tal vez, solo tal vez, podamos conseguir armar grupos para jugar Space Marine 2. De momento damas y caballeros paso a retirarme Hard Dark and Goal. Y nos veremos la próxima.